Hace un tiempo hice un vídeo en este canal en el que hablaba acerca de cómo podían hacerse canciones con tan solo un acorde. En principio puede parecer algo insólito, pero como mostré, a verlas haylas. Por cierto, abajo en la caja de descripción te dejo el enlace a ese vídeo para que lo veas después si no lo has visto ya. Pues me dije a mí mismo, si ya hice un vídeo hablando acerca de canciones con tan solo un acorde, ¿por qué no hacer otro hablando acerca de canciones con tan solo dos acordes? Y claro, como no hay dos sin tres, en un próximo vídeo hablaré acerca de canciones con tan solo tres acordes. Pero de momento en este vídeo vamos a ver las opciones que hay para componer canciones con tan solo dos acordes. Ah, y te mostraré ejemplos, claro. Soy Pere Hernández y te invito a suscribirte, dejar un like, comentar o compartir. Y vamos al tema después de la intro. ¿Qué dos acordes, diatónicos o no, podemos usar para hacer combinaciones atractivas? La regla fundamental, exactamente igual que para todo tipo de progresiones armónicas, es la del ritmo armónico. Recuerda que el ritmo armónico nos indica el correcto posicionamiento de los acordes según el nivel de estabilidad o inestabilidad que tienen en relación a la tonalidad donde están jugando. Los acordes con función de tónica son los más estables e incluyen los grados primero, tercero y sexto. Estos tenderán a buscar acordes con mayor inestabilidad para crear contraste. Por otro lado, los acordes con función de dominante son los más inestables e incluyen los grados quinto y séptimo. Y su tendencia será la de ir a buscar acordes estables para encontrar el punto de reposo derivado de su tensión. Y por último, nos quedan los acordes con función de subdominante, que podríamos decir son los más versátiles, puesto que su tendencia dependerá del lugar donde estén situados en el tiempo. Los grados incluidos en la función de subdominante son el segundo y el cuarto, y tenderán hacia acordes con función de dominante si estos subdominantes ocupan un espacio fuerte en el tiempo. Tenderán hacia acordes con función de tónica si estos subdominantes ocupan un espacio débil en el tiempo. La verdad es que, a pesar de parecer insólito que haya combinaciones atractivas con tan solo dos acordes, encontraremos unas cuantas. La primera que te muestro está en modo mayor y combina los grados primero y quinto, obviamente, dos acordes mayores. La lógica de esta combinación de dos acordes está en la función tonal de ambos. Tónica, primer grado, que irá a buscar tensión para crear contraste, y dominante, quinto grado, que irá a buscar relajación para cerrar el ciclo. Fuerte, estable, débil, inestable. Esta es la tendencia natural más básica. ¿Y qué canciones han utilizado este patrón primero, quinto, de un modo u otro? Pues entre otras te puedo citar You Another Can't Tell, de Chuck Berry, que renació gracias a la película Pulp Fiction. Esta es una canción estrófica de 16 compases. ¿Sabes qué es una canción estrófica? Abajo te dejo el enlace a un vídeo donde te lo explico. ¿Más canciones? Give Peace a Chance, de John Lennon. O Boys Around Here, de Blake Shelton. En este caso, el orden de los acordes está invertido. Y, por supuesto, no podía dejar pasar un antiguo éxito veraniego español. El Chiringuito, de George y Dan. También contan solo los grados primero y quinto. Escucha. El Chiringuito, el Chiringuito, el Chiringuito. También podemos encontrar esta misma combinación, pero en modo menor. En este caso, como estamos en modo eólico, ambos acordes son menores. Primero menor y quinto menor. Una canción de ejemplo, Falling, de Alicia Keys. Pero también se puede crear una variante alterando el quinto grado, convirtiéndolo en mayor. Puesto que no lo encontraremos así en el modo eólico. Un buen ejemplo de esta combinación lo encontramos en la canción Corazón espinado, de Carlos Santana, con Maná. O también en la canción Therefore I Am, de Billie Eilish. Hemos visto cómo jugar con la combinación tónica-dominante, primer, quinto grado. Veamos ahora cómo jugar con la combinación tónica-subdominante. El juego básico de una canción con tan solo dos acordes, donde jueguen tónica y subdominante, es el que hay entre los grados primero y cuarto. El efecto es similar al del caso anterior, puesto que al pasar del grado quinto al primero o del grado cuarto al primero, para cerrar el bucle y volver a empezar, se están produciendo las dos cadencias más conclusivas y fuertes que hay. La cadencia auténtica, paso del quinto al primer grado, cadencia de dominante. Y la cadencia plagal, paso del cuarto grado al primero, cadencia de subdominante. De ahí que ambas fórmulas funcionen perfectamente. Algunas canciones, ejemplo que te puedo mostrar, donde se ha realizado la combinación primero-cuarto en bucle, podrían ser Thunder, de Imagine Dragons, All Right, de Joe Cocker, o Born in USA, de Bruce Springsteen. Una variante de este tipo que podemos utilizar con tan solo dos acordes, es intercambiar el cuarto grado por el segundo, que también es de subdominante, y crear de este modo un bucle. Esta progresión no será tan intensa como la anterior, pero resulta exactamente igual de efectiva. Canciones que se han compuesto utilizando en bucle los grados primero y segundo, pueden ser I'd Rather Go Blind, de Etta James, o Outside Chicago, de Otis Brown. Por cierto, también podemos encontrar la combinación primer grado-cuarto grado, pero en modo menor, primer grado menor, cuarto grado menor. Unas canciones, ejemplo que te puedo mostrar, podrían ser Move Like Jagger, de Maroon 5, o What About Us, de Brandy. Y dos variantes más, la que combina los grados primero menor y segundo menor. Sonoridad dórica que podemos encontrar en la canción 545, de Arctic Monkeys. y la que combina los grados primero menor y cuarto mayor. En esta combinación, es curioso, parece que se pierde un poco el centro tonal, y más que sonar a primero menor o cuarto mayor, parece que estemos escuchando una relación 2-5, donde este último no acabe de resolver nunca. Esto lo vemos perfectamente en la canción Uptam Funk, de Mark Robson, con Bruno Mars. Una combinación más, pero en este caso, jugando con dos acordes de la misma función tonal, tónica. En este caso, el bucle lo crean los grados primero y sexto menor. Una canción ejemplo que te puedo citar es Truth Hearts, de Lizzo. En este primer repaso, hemos visto las posibilidades que nos brinda componer canciones con tan solo dos acordes, jugando con las combinaciones primero-quinto, primero-cuarto, primero-segundo, y sus variantes en modo menor, junto con la combinación primer grado-sexto grado. Pero, ¿hay más combinaciones que podamos hacer jugando en bucle con tan solo dos acordes? Pues sí, veamos algunas. La primera que te muestro es la que realizó el grupo America con su canción Horse With No Name, donde juega con los acordes mi menor y re sexta con fa sostenido en el bajo. En realidad estaríamos hablando de los grados primero-menor y bemol-siete mayor, pero en primera inversión. Siguiente combinación, la que juega con los grados bemol-siete y primero-mayor en este orden. La podemos encontrar en la canción de Radio Futura, Escuela de Calor. Hace falta valor, hace falta valor, ven a... Una combinación similar, pero con el orden cambiado y en modo menor, primer grado-menor, bemol-siete, la encontramos en la canción Breaking Through, de The Doors. Para terminar, y no volverte loco, dos últimas combinaciones de dos acordes en forma de bucle. La primera es la que combina los grados primero-menor y bemol-séis mayor, como la que Nirvana utilizó en su canción Something in the Way. Y la que combina los grados primero y sostenido cuatro, como la que Black Sabbath utilizó en su canción homónima. Si has llegado hasta aquí y te ha quedado todo claro, habrás aprendido que componer canciones con tan solo dos acordes puede dar mucho de sí. Por cierto, ¿conoces alguna combinación más? Déjamela abajo en la caja de comentarios. Bien, no es lo más habitual componer canciones con tan solo uno o dos acordes, pero la posibilidad existe y nos permite explotar mucho más el desarrollo de la melodía. ¿Por qué no intentarlo? De hecho, te invito a que tu próxima canción sea compuesta con tan solo dos acordes. ¿Te atreves? De momento, por aquí te dejo este vídeo que seguro te va a hacer crecer musicalmente. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!